Hemos reído, hemos llorado, hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas. Gracias por estar aquí, eres especial, yo solo quiero que escuches esta canción. Gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Princesa, una sonrisa. Por favor. Saciante oficia, eres mi reina, mi todo, mi princesa sumisa. Vamos a echar la camisa pa' que la acompañe a la misa. Y habla con una risa, mami chula, mi dulce brisa. Y antes era malo, hoy quiero ser bueno. Confiente de que a veces yo me desenfreno. Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno. Que no se hable más, ella es la dueña de mi terreno. Gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Cierra tus ojos y piensa algo, un homenaje. Mi mami tiene coraje, cambio de mí lo salvaje. Ella tiene el brebaje, que me pone mal, ya sabes. Y empiezo a temblar, y empiezo a viajar. Y no quiero aterrizar. Tremenda amante, estar sin ella agonizante. Lo que siento es mi corazón por ella es gigante. De mucho que el corazón de pasión fulminante. Conmigo y de la cara no me quites el guante. Agradecido, y sí, lo sé, que te he faltado el respeto. Gracias por todavía seguir aquí. Gracias por ser parte de mi vida. Sabes que eres muy especial. W, Yandel, Víctor Ignacy, Nesty, el profesor Gómez. Princesa, presta mucha atención. Y fui yo y tú me abrigaste. Que he caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Sentí frío y tú me abrigaste. Que he caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Gracias a ti. Hoy soy feliz. Hoy soy feliz. Cuando llegaste. Desaprendí a vivir. Y es que gracias a ti. Te puedo hacer feliz. Cuando llegaste. Desaprendí a vivir. Desaprendí a vivir. A ci�ís. Desaprendí a vivir. Gracias.